Música Bien amigos de esta subpágina Apoyando a mi Pueblo El día de hoy vamos a conocer pues a detalle lo que es alguna señora Doña Mayra López quien nos va a contar un poquito de su experiencia Que es en la vida por lo que nosotros como nuestra página siempre Veniéndole a dar el seguimiento a esas personas luchadoras Por lo que conozcamos a continuación Para muchas mujeres hoy en día en su mayoría madre soltera Buscan la manera de sobrevivir en cualquier tipo de trabajo Mayra Alejandra López Ramírez Doña Mayra como ha venido usted esforzándose en la vida ¿Desde cuándo? Bueno cuéntenos un poco más de su experiencia Bueno desde que yo vengo desde que yo salí de mi casa verdad Mejor dicho de ahí Yo he venido trabajando, luchando siempre de doméstica De lavando ropa, planchando Y así pues andaba todavía Hasta hoy pues en este momento Ya me puse a echar este poquito de tortilla Para ver si salimos adelante Me defendía porque yo viajaba todos los días hasta San Felipe Pasé casi como 20 años trabajando ahí en San Felipe de doméstica Lavando ropa ajena, planchando Y así siempre andaba Como 25 años Así ha pasado No he podido salir adelante Pero ahí vamos, 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 vamos luchándonos Usted me decía que era madre soltera Madre soltera, sí, con seis hijos nada más Eso es lo que tengo, soy madre soltera con seis niños Cuatro niñas y dos varones Pero ahí estoy siempre luchando Difícil porque usted sabe de que andaba también En estos momentos andaba hasta alquilando casa Desde que yo salí de la casa de mi papá Andaba alquilando casa Y siempre me ha tocado duro andar alquilando casa Pagar agua, luz, todo eso y solo yo Porque el papá de mis hijos nunca me ayudó Esta señora para poder lograr trabajar Y sacar adelante a sus hijos En su conocimiento Ha implementado un fogón improvisado A base de una refrigeradora vieja Sí, ahí tengo mi fogón Y aquí tengo yo siempre estado el comalito Allá tengo el perón también Para hacer mi quesar el maíz Y ahí voy saliendo adelante con mis niños Miramos que ha implementado lo que es un refrigerador Para usted, para debochar ahí sus tortillas Sí, y ahí la situación Usted sabe cómo estamos Tuve que desarmar una refrigeradora Para hacer ese fogón Comprar ese latón Para hacer ahí las tortillas Ese comal Sí, esta mesa también Tengo que tenerla La silla para si se me vienen los clientes Ponerle ahí silla para que se sientan Que sean los clientes Y no tenerlos de pie Para mientras salen las tortillas Que están esperando Tengo cuatro días Estar con estas tortillas ahorita Gracias a Dios Pues no me quedan tortillas por los momentos Ahorita se me van todas Se me las vendo todas Gracias al Señor Ha iniciado en este nuevo año Entonces ustedes los militares Sí, ha estado iniciando Con esta venta nueva hoy Todo está caro Si comemos arroz y frijoles Está caro Comemos huevo con arroz Está caro Comemos pollo lo mismo Entonces todo está caro Todo está caro Por eso dicen que ahora No da vergüenza poner un plato de arroz Con frijoles y huevo Porque es una bendición Y es carísimo esa comida Hoy es el día Esa es la comida más cara Porque si pones frijoles ¿Cuánto vale una libre de frijoles? 40 cordobales a la libre Y con una libre Solo es para dos tiempos O tres tiempos Nada más Entonces todo está carísimo Hoy es del día Todo esto Y ahí vamos adelante Luchamos ¿Y usted tiene apoyo De otras familias Familiares? ¿Cómo la viste? Sola Nadie me apoya Solo yo Solo yo con mis niños Nada más Ahora Eso es lo que A veces yo digo Solo Dios sabe Cómo hago para pagar Todo lo que tengo que pagar Todo Porque nadie me apoya En este sentido Nadie 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 Hasta llegar hasta este punto Que has puesto su nuevo negocio Hasta este punto Sí Hasta este punto Solo por lo menos ahorita Creo que hice prestar Tres mil pesos Y estoy luchando Sacar esos tres mil pesos Para yo pagar Para poner todo lo que puse Ahorita Comprar el maíz Comprar la leña Todo Dos mil Tres mil pesos Gaste ahorita Es duro 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 Y es lo único que quiero Dejar a mis hijos Todos pequeños Pues Con una casa Digna para ellos Eso es lo que yo quiero Esa es mi meta Que yo quiero ahorita Este año Me volaré un año Dos años No sé cuánto Pero Se los voy a dejar La casa a mis hijos Con la ayuda de Dios Y no sé quiénes más Me podrían ayudar Y todo eso Yo tengo que No le digo Y ahí tengo que pagar Casa Tengo que pagar Luz Agua Agua El cable Para que la niña No se aburra Este Pagar Lo que presto Para Sobre Para ir sacando Lo que tengo que trabajar Para sacarla ahí La comida de mis hijos De mi hija Y De ahí tengo que sacarlo todo Porque el apoyo de nadie Tengo ahorita En estos momentos Y Solamente el apoyo de mi señor Nada más Y mis fuerzas que me dan a mí Bien amigos Como podemos observar Aquí estamos con doña Mayra López A quien le vamos a hacer La entrega de 20 dólares Porque Nosotros apoyando a mi pueblo Estamos siempre a la par De lo que son Estas personas luchadoras Que vienen saliendo adelante A como sea Para por lo menos Ellos llevar el sustento diario A lo que son su familia Y ella pues Una emprendedora más Que en esta ciudad de León Viene surgiendo En este año 2023 Bueno aquí le vamos a hacer La entrega de usted madre Son 20 dólares Ahí Equivalentes Para que Esta madre logre Por lo menos Ocuparlo Para lo que es Gasto diario O lo que usted también Venga también madre ¿Qué le parece a usted Esta entrega de madre? Gracias Bendiciones señor Porque yo tengo Una gran bendición Y una alegría Que me da Porque no lo esperaba Es una cosa muy esperable En este momento Porque Yo nunca pensaba Que iba a agarrar esto Nunca Gracias Que Dios me lo guarde Y me lo cuide Y me lo proteja Y que sigan luchando Siempre como estoy luchando Yo también Para que así tengamos Más fuerza Para que eso es lo que necesitamos Más fuerza Y más bendición Nunca había conocido Yo esta página Hasta hoy En este momento Que a mí me vienen A visitarles Me siento muy alegre Y muy agradecida Por esto ¿Qué mensaje Le brinda a las personas También a que Bueno Estén siempre pendientes De esta página Para que sigamos Apoyando más personas Que crean que es cierto Lo que están haciendo Que no es mentira Y siguen apoyando Para que sigan apoyando Más mujeres luchadoras Como yo Que sigan luchando Y que estén siempre Agarradas de las manos De todos los que Les brindan esta ayuda Y sobre todo Agarradas de las manos Del Señor Para que salgamos adelante Para que así Sea siempre Y que seamos dignas Pese a los muchos gastos Que tiene esta señora Ella espera Que personas De buen corazón Se sumen A brindar Una mano amiga Y así seguir luchando Para brindarle Un futuro mejor A sus hijos Estuvo con ustedes Fabio Esquivel Mayorga Nos vemos Hasta la próxima